En el paraje de Sausalito tenemos un albergue porque los chicos que van a la escuela ahí conviven dentro de esta comunidad que en su mayoría son aborígenes. Así que también llevamos conectividad a ese punto, a esa escuela y al albergue. O sea, es verdaderamente significativo lo que estamos haciendo. O sea, lo que está la política del gobernador haciendo en esa zona tiene una relevancia en particular porque nos iguala o los iguala a cualquier escuela de la ciudad capital, pero no de la capital de Formosa, sino de cualquier capital del mundo, ¿no es cierto? En ponerlo en igualdad de condiciones con respecto al acceso a la tecnología. Vos me preguntabas la cantidad y son... A ver, hay muchos productores ahí en una zona con una densidad especial por el tipo de topología que tiene. Así que hay alrededor, según nuestro relevamiento y el relevamiento que nos hizo el Ministerio de la Producción y el PAIPA, alrededor de 300 productores que serían beneficiados. En su mayoría alcanzado por el plan del PAIPA también, así que con lo cual tiene una significancia esto de que yo te comentaba recién, del acceso a la economía formal, ¿no es cierto? De que ellos puedan estar hoy sin intermediarios por el simple hecho de acceder a la tecnología, bueno, teniendo mejores rendimientos en toda su producción y en la venta de lo que producen. Y por qué no pensar desde ahí un negocio con alcance internacional, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la cultura nuestra, de las artesanas, de los artesanos o de cualquier producto que podamos pensarlo en los mercados locales o en los mercados internacionales. Bueno, el acceso a la tecnología nos permite eso. Sin duda, el mayor valor sigue teniendo hoy que la posibilidad, darle la posibilidad a los chicos de que se eduquen con una escuela conectada y la significancia que esto tiene. ¿Sobre qué estamos haciendo en Buenos Aires en la gira del gobernador? Bueno, ustedes lo vienen viendo en la agenda, él tiene una capacidad de trabajo que realmente es increíble, ahora en mediodía va a estar con el ministro Filmus, así que sigue firmando acuerdos, no voy a adelantarlo, él lo va a adelantar por sus redes sociales. Ayer, verdaderamente entiendo, funciona como reparación histórica lo que él filmaba sobre el aeropuerto nuestro, prácticamente es la construcción de un aeropuerto nuevo y poner, en este caso, la conectividad aérea al alcance de cualquier aeropuerto del país, o en condiciones para que podamos estar conectados con cualquier aeropuerto del país. Bueno, su agenda es incansable, nosotros acompañando en todo lo que tiene que ver con tecnología, así que muy contentos. Vamos a estar el viernes ahí, en Puerto Irigoyen, acompañando a esta comunidad que pasa a ser una comunidad, no solamente organizada, sino conectada.